¿Qué es el proyecto de la Universidad de Santa Fe? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de Santa Fe? Vamos a tener también material escrito, guías para el trabajo con los docentes, guías para el trabajo con los alumnos. Es un trabajo muy pero muy en profundidad que va a llegar a todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. Vamos a trabajar con todas las escuelas secundarias, públicas, de gestión privada, con todas ellas. Vamos a desarrollar este proceso y por supuesto escuchar la voz de los jóvenes, cuál es su reflexión, su devolución a toda esta tarea, para finalmente tener una síntesis para también mostrar a toda la sociedad. Los jóvenes conozcan de cerca a héroes como Mandela, como Martin Luther King, como Muhammad Yunus, personas como Malala, como alguno de los héroes de la rebelión contra los nazis durante el holocausto. Entonces se trata de ver que el género humano es capaz de generar monstruos, como es el caso de Hitler, pero es capaz de generar personalidades excelsas totalmente, que van mucho más allá que todos los ciudadanos comunes y que marcan el rumbo. Entonces para los jóvenes esto puede ser de utilidad extrema para que lo discutan, lo piensen y sepan, se van a sentir por lo pronto, se van a sentir mucho más felices de saber de que el macho, mucho más orgulloso de ser parte del género humano y saber de que existen, existieron ahora, hace pocos años, héroes de esa magnitud. Hemos sido invitados por el Ministerio y nos pareció realmente trascendente ser parte de este proyecto. Eso nos obliga a tener un compromiso de calidad en el material que se produzca y por supuesto, no solamente va a ser utilizado dentro del ámbito educacional, sino que además va a componer una serie de programas dentro del propio canal. Nuestro compromiso es que este material tenga la calidad que merece el emprendimiento y el personaje que lo lleva adelante.